Por medio de un telegrama, San Pedro me hizo saber Que el diablo que estaba en cama, muy quieto se quedó ayer La cola también un callo, le espalzo cuando espiró Y como estaba borracho, el diablo se condenó En un vagabundo, me converto yo, infierno no hay, el diablo se murió En un vagabundo, me convertiré, infierno no hay, eso bien lo sé Ahora todos pecadores, estamos ya muy contentos Porque el diablo se murió y ya no existe el infierno Como no existe el infierno, yo de estas cosas me río Me la paso divirtiendo, se acabó el problema mío En un vagabundo, me convierto yo, infierno no hay, el diablo se murió En un vagabundo, me convertiré, infierno no hay, eso bien lo sé ¿Y saben quién es notariano? Con Picar América, con música Esos que creen en el diablo, los invito a guapachar Ya que lo tendré encerrado, ya nadie se va a llevar El diablo fue condenado, San Pedro quien lo juzgó Sus poderes se acabaron, ahora sí se eliminó En un vagabundo, me convierto yo, infierno no hay, el diablo se murió En un vagabundo, muerto de la risa, solo hay una bruja que se llama Hechiza Hey, hey, y venga Hey, hey, y venga Hey, hey, y venga